Por celebrarse los 63 años del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, se realizó la sesión solemne, donde se tuvieron varios invitados especiales, como la Supervisora de Educación, Jefe de la Policía, la Asambleísta Nacional Rocío Balareso, entre otras dignidades. En este acto se recordó la inauguración de la institución en su decreto oficial. Así también los varios organismos del país, tanto la Dirección de Educación como la Asamblea Nacional, entregaron reconocimiento a la institución educativa. En realidad, para mí es un honor estar aquí, presente en este acto, donde debo expresar muy altos sentimientos de consideración y estima, y un saludo muy fraterno de quien habla, al estar compartiendo con ustedes este acto de mucha trascendencia, cuando el Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León cumple su 63º aniversario de vida institucional, donde sus maestros y maestras han aportado y han dado todo de sí por el adelanto institucional. Porque el logro del Instituto José Ochoa León es el logro de todos ustedes, es el triunfo de todos ustedes, porque unidos podemos avanzar, unidos pueden lograr lo que hoy se constituye. En realidad, este prestigioso instituto le ha dado mucho lustre a nuestra provincia y al país, cuando hoy realmente tiene y se vislumbra muy en alto, cuando aspira a ser universidad. Lógicamente, que es el digno de resaltar y relevar en esta tarde, porque así debemos ser los maestros y maestras, aspirar a más. Y lógicamente, depende de nosotros para lograr eso. Y hoy vengo a cumplir un honroso encargo del señor presidente de la Asamblea, de mis compañeros y compañeras asambleístas, de hacer un justo reconocimiento a esta institución muy grande, que ha logrado llegar a estar en un lugar preponderante en la vida de nuestra provincia. Y en realidad, yo vengo a cumplir una doble misión, como es hacer entrega de este concitoso acuerdo a ustedes, por haber entregado a la juventud de mi patria, de mi patria chica, como el pasaje de las niñas, lo mejor decir. Quiero decirles, sigan adelante, sigan entregando los mejores esfuerzos de cambio y desarrollo de esta provincia de que requiere en ciencia y tecnología. Y decirles, salud, Instituto José Ochoa León, en estos 63 años de vida institucional. Doctora María del Carmen Palacios, en la presentación del ingeniero Marco Montalvo Uterri, tenga la gentileza de recibir a todos, a nombre de todos quienes hacemos el glorioso Instituto Superior Tecnológico, doctor José Ochoa León, esta placa que sintetiza nuestro agradecimiento por todas y cada una de las gestiones que el ingeniero Marco Montalvo realiza y sigue realizando en pro de nuestra institución. Muchísimas gracias. Por parte de los directivos de la institución, también se reconoció a quienes han aportado con el desarrollo y engrandecimiento del plantel. Queremos agradecerle no solo como concejal, sino también como nuestra docente. También aquí en este momento vuelvo a agradecer a usted, don Giovanni Cordero, un distinguido ciudadano nuestro, nuestro señor vicealcalde, que también nos apoyó totalmente. Gracias, doña Lidia. Muchísimas gracias. Usted, como estudiante Ochoína, como madre Ochoína, como hermana de una maestra Ochoína, siempre estuvo apoyándonos. Reciba usted y hágale llegar al doctor Mateo Doblecilla esta placa que ha sido donada por nuestro compañero Silvino Chichuca, pero recoge y sintetiza todas las aspiraciones y los deseos porque el doctor sigue adelante. Finalmente se premió y se condecoró al personal de profesores y área administrativa que han destacado en cada una de sus funciones. Gracias. Gracias.